Bienvenidos a este, su canal, Valeos, la historia de la vida en la Tierra. Hoy te tenemos un video curioso y diferente, pues abordaremos los nombres científicos más largos que se han acuñado. Y esto te sorprenderá, pero hay algunos entre las criaturas fósiles. Así que si quieres escuchar a un servidor sufriendo y tratando de pronunciar estos trabalenguas, no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Primero, una botanita. Los nombres científicos más cortos. Lo más cortos que pueden ser está limitado a la regla de que deben estar conformados por un género y una especie. Así que por más pequeños que los intenten hacer, su número mínimo de letras es 2 para cada nombre, pues una letra no es un nombre. Esto suma un total de 4 letras como mínimo para un nombre científico. Y en este respecto destacan dos animales, uno vivo y uno extinto. El vivo es el murciélago conocido como Gran Murciélago Crepuscular, cuyo nombre de especie es Ia-io. Este es un miembro de la familia Vespertilionide y habita en lo que hoy es el sudeste asiático. Esta especie fue nombrada por el naturalista británico Oldfield Thomas en 1902. El nombre deriva del personaje mitológico Io y de la palabra griega Ia, que significa grito, en referencia a las vocalizaciones de este animal. La especie extinta es un dinosaurio del grupo de los Scansoriopterígidos, una familia de animales rarísimos que tenían membranas alares tipo murciélago y también plumas, que no tenían funciones aerodinámicas. Se trata de Yi Qi, que se escribe Yi Qi. Este nombre fue acuñado en 2015 por un equipo de paleontólogos principalmente chinos. Yi Qi vivió durante el Jurásico Tardío, hace unos 159 millones de años. Y ahora sí, a aflojar la lengua que esto se pondrá intenso. En primer lugar, debemos hablar de polémico caso de las criaturas nombradas por el naturalista polaco Benedikt Dibowski en 1926. Estas fueron un grupo de crustáceos conocidos como anfípodos. Dibowski nombró un total de 10 especies con nombres ultra larguísimos, entre las que tenemos a Canceloido quitodermogamarus sloveni, con 34 letras. Garjajevia quitodermogamarus dershawini, con 37 letras. Krasocorno equinogamarus krasicornis, también con 37 letras. Axelvecchia quitodermogamarus carpenteri, con 38 letras. Para Palacea quitodermogamarus borowski, también con 38 letras. Toxoftalmo equinogamarus toxoftalmos, con 39 letras. Cienkovichiquitodermogamarus cienkovichi, con 39 letras también. Rodoftalmo quitodermogamarus cinnamomeus, con 41 letras. Chemienkievici equinogamarus chemienkievitski, con 46 letras. Y por último, Gamaracanthus quitodermogamarus loricatovaikalensis, con nada más y nada menos que 50 letras. Estos nombres puede que suenen rarísimos, pero varios tienen como base el nombre del género equinogamarus, descrito en 1899 y que significa langosta espinosa en latín. Adicionalmente, Dibowski empleó las raíces griegas kutos, que significa contenedor, pero que se traduce como hueco, y derma, que significa piel, por lo que quitodermogamarus se traduce como langosta espinosa de piel hueca. También usó raíces simples como canceli, que significa encerrado, para, que significa cercano a, rodos, que significa rosado, oftalmos, que significa ojo, acantos, que significa espina, toxon, que significa arco, crassus, que significa grueso o pesado, y cornis, que significa cuerno. El resto de vocablos que empleó son derivados de lugares como Shemien, apellidos como Kievich, Garjajev, Sienkovich, o nombres completos como el del biólogo marino Jonas Axel Beck. Así que realmente no eran nombres tan complicados, y de hecho, el de Gamarakantus quitodermogamarus loricatovaikalensis, fue el nombre científico más largo, pero solo por 3 años. Pues resulta que en 1929, la zoologa marina Mary J. Rathborn presentó una queja sometida a la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, donde mencionaba que los nombres eran demasiado largos y complicados, por lo que, según ella, no servirían nada más que para confundir. Esta queja fue apoyada por los miembros de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, misma que resolvió que todos los nombres creados por Dibowski en ese trabajo de 1926 debían eliminarse. A pesar de que Rathborn solo presentó la queja para 5 de estos 10 nombres. Y como veremos más adelante, esta resolución de no lo puedo pronunciar y por ello no es válido, tan anglocentrista, dejó un precedente tan terrible que nunca más la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica volvió a suprimir nombres en función de este razonamiento absurdo, pues no existe ninguna regla que señale o regule la longitud de los nombres, o la procedencia de la etimología con la que se pueden construir. Nombres largos hay muchos, pero nos vamos a enfocar principalmente en aquellos asignados a especies fósiles, entre los que tenemos a Dian Dong Petalictis Baojiao Shanensis, con 36 letras. Se trata de un placodermo del devónico temprano de China descrito en 1978, y cuyo nombre deriva de los topónimos Dian Dong y Baojiao Shan, así como del grupo al que pertenece, al orden Petalictida. Este también es uno de los miembros más antiguos de su grupo. Criptodidimosferites Princetonensis, también con 36 letras. Se trata de un hongo ascomiceto parásito, del muy raro orden Melanomatales. Este hongo fue descrito en 1998 a partir de fósiles descubiertos en el grupo Princeton, de la formación geológica Allenby en Canadá. Esta especie data del eoceno medio, y su nombre deriva de los vocablos Criptos, escondido, Didumos, doble, más Sfera, esfera, y del sufijo Ites, comúnmente usado con fósiles vegetales, por lo que se traduce como doble esfera escondida fósil de Princeton, en referencia a sus estructuras reproductoras. Micropachycephalosaurus onctuyanensis, con 37 letras. Este trabalenguas es un dinosaurio descrito en 1976, y cuyo nombre significa pequeño lagarto con cabeza gruesa de Hongshia. Esta última es la localidad de donde proceden los restos fósiles, y está ubicada en la provincia de Shandong, en China. Los restos fósiles de este dinosaurio constan de una mandíbula con dientes, 5 vértebras sacras, 3 vértebras caudales, el fémur, la tibia, y un milión que solo aparece como ilustración. Aunque se pensó originalmente que era un paquicefalosaurio, en realidad, hoy se cree que era un ceratopsio basal. Este vivió durante el Cretácico Tardío, hace unos 70 millones de años. Y este es el nombre más largo de cualquier dinosaurio, y además de cualquier reptil conocido. Parapropaleoploforus septentrionalis, con 38 letras. Era un armadillo gliptodontino descrito en 2007. Su nombre deriva de para, que significa cercano, y del género propaleoploforus, que es el gliptodonte mejor conocido del mioceno temprano. Pero esta etimología es un deleite y merece la pena desglosarla. Resulta que el primero en esta línea etimológica es oplóforus, del pleistoceno de Brasil, descrito por Peter Wilhelm Lund en 1838. Su nombre deriva del griego oplon, que significa escudo grande, y de foros, portador, por lo que se traduce como portador de un gran escudo. Luego tenemos al género paleoploforus, del mioceno tardío de Argentina y Chile, descrito por Florentino Meguino en 1883. Su nombre añade la raíz palaios, que significa antiguo, por lo que se traduce como antiguo portador de un gran escudo. Y después se acuñó el género propaleoploforus, del mioceno temprano de Argentina, descrito también por Ameguino pero en 1887. Aquí se añade la raíz pro, que significa anterior, por lo que este género se traduce como anterior al antiguo portador de un gran escudo. Entonces, para propaleoploforus, se traduce como cercano al que es anterior al antiguo portador de un gran escudo. Esta criatura fue descrita a partir de un esqueleto parcial procedente de la formación geológica chucal, de Chile. Y cabe destacar que estos armadillos no son un linaje continuo, sino que son parientes más bien lejanos entre sí. Kimmerich Brachyptera scnidium et kesi, también con 38 letras. Esta fue una libélula extinta del jurásico tardío, que fue descubierta en la bahía de Kimmerich, en Dorset, Inglaterra. Y tiene como peculiaridad ser el nombre de género más largo de cualquier organismo vivo o extinto. Y hasta aquí llegan las especies fósiles. Pero como menciones honoríficas, tenemos a un conjunto de bacterias y arqueas, cuyos larguísimos nombres fueron acuñados para describir lo mejor posible sus formas de vida. Entre ellas tenemos a estas con 37 letras en el nombre. O a estas otras de 38 letras en el nombre, como Tioalcalivibrio tiocianodenitrificans, que nos dice que tiene forma de vibrio y además desnitrifica el tiocianato. Thalasorhabdomicrobium marinisediminis, que nos dice que es un microbio marino en forma de vara que además vive en sedimentos marinos. Pseudoalocintivacter estuaribibens, cuyo nombre nos dice que se parece a Alocintivacter y que además vive en estuarios. Mediterraneibacter glicirriciniliticus, que nos dice que es una bacteria del Mediterráneo capaz de degradar la glicirricina, un compuesto producida por la planta del regaliz. Lactiplantivacillus modestisalitolerans, que indica que pertenece al grupo de los lactobacillus descubiertos en plantas y que además es tolerante a bajas concentraciones de sal. Hidrogenoanaerobacterium saccaroborans, que nos dice que se trata de una bacteria anaeróbica que al ser expuesta al oxígeno produce agua y que además es capaz de consumir azúcar. Alcalialobacillus hemicelulosiliticus, que nos dice que se trata de un vacilo capaz de sobrevivir en ambientes salinos y que además es capaz de degradar hemicelulosa, un componente usual de las paredes celulares vegetales. También tenemos algunos nombres con 39 letras, como Termoanaerobacterium termosulfurígenes, que nos indica que es una bacteria anaeróbica y termófila, que genera sulfuro en estos ambientes cálidos. Termoanaerobacter termohidrosulfuricus, cuyo nombre se parece al anterior, pero nos dice que es capaz de transformar el sulfito en ácido sulfídrico en presencia de calor. Salicedimini bacterium aloalcalitolerans, que indica que es una bacteria que vive en sedimentos salinos y que además tolera muy bien ambientes con grandes concentraciones de sal. Metanothermococcus termolitotrophicus, cuyo nombre nos indica a una arquea en forma de esfera capaz de producir metano a altas temperaturas, pero que además se vuelve litótrofa, una forma de autotrofía especializada a altas temperaturas. Y finalmente tenemos a Termoanaerobacterium termosacarolítico, que con sus 42 letras es la segunda bacteria con el nombre más largo y nos indica a una anaeróbica, termófila y que degrada azúcares a altas temperaturas. Dejemos en paz a los procariontes por ahora y veamos cuáles son los nombres vegetal, fúngico y animal más largos aceptados. Para los hongos tenemos a Ophiognomonia clavigignenti juglandacearu, con 40 letras, y se trata de un hongo parásito. Ahora, los zoologos no estamos acostumbrados a ver guiones en un epíteto específico, pues el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica prohíbe este tipo de símbolos. Pero para el Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas, en su artículo 60.11 se estipula que sí se pueden usar, siempre y cuando las palabras que conformen al epíteto sean muy diferentes entre sí o que se las separe por tener letras repetidas. En el caso de las plantas tenemos a la modesta Ornitogallum ad septentriones vergenturum, que con sus 38 letras es el nombre vegetal válido más largo, aunque existen otros que eran más largos pero ya no son válidos. Y en el caso de los animales tenemos a Parastratiosfecomia stratiosfecomioides, con 42 letras, pero que a pesar de esto no es el nombre científico más largo. Ese honor le pertenece a una bacteria del género Mixococcus, descrita en 2020, cuyo bonito epíteto específico consta de nada más y nada menos que 63 letras, más largo que cualquier otro nombre científico, y se lee Janferro-ensis. No, la verdad es que para un mortal como yo es imposible pronunciar esto, pero sonaría algo así como Mixococcus, Ensis. Y si se preguntan el porqué de este epíteto tan bárbaro, es porque está dado en honor a un poblado con ese mismo nombre, ubicado en Gales, Reino Unido. Así que con un total de 73 letras, es y probablemente sea el nombre científico más largo que jamás será creado. Al menos claro, que alguien describa a una nueva especie y decida nombrarla en honor a este sujeto y a este bello poblado neozelandés. Ensis. Facilísimo, ¿no? Y bien, hasta aquí llegamos con este video el día de hoy. Si te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu valio like. Suscríbete al canal si aún no lo haces y no olvides activar la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia de un Murloc en la Tierra.